Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y vamos a ver hoy una build con los guantes de Ahankara porque Bungie ha dicho que le va a hacer una review en mitad de temporada, la temporada número 22 que estamos ahora, pero en mitad de temporada, cuando a ellos les parezca bien modificarán esta armadura para retocar, dicen, unos problemas pero bueno, ha sido un nerfeo, bufeo, bueno, algo raro porque ahora mismo lo que nos dice la habilidad excepcional de esta armadura excepcional es que, bueno, dientes de dragones de los deseos, aumenta la duración y radio de explosión de la granada trampa el daño de habilidad proporciona energía de granada trampa y que es lo que nos dice Bungie que va a poner en la siguiente review que va a hacer de esta armadura pues dice que eso lo va a sustituir por la energía de granada ahora se otorga dependiendo de las bajas de habilidad en vez del daño causado con las habilidades bajas de habilidad, ya sean granadas o sea el cuerpo a cuerpo bueno, pues teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno, pues ajustarnos nuestros modificadores, nuestras armas y toda la configuración de nuestra super a la granada trampa y a las habilidades por eso vamos a ver lo que tenemos ahora mismo, bueno, también os voy a dejar aquí el botón para suscribiros darle like, activar la campanita y compartir para que toda esta información llegue a más guardianes y probéis este combo, que creo que es el mejor que tiene para aprovechar todo eso y sacarle partido a esta armadura ahora os pondré unos clips donde vais viendo cómo hacemos todo eso primero vamos a analizar lo que tenemos en las habilidades bueno, la evasión de jugador para recargar tu cuerpo a cuerpo cuando estás cerca de un enemigo haces tu evasión de jugador y recargas tu cuchillo el triple salto es con el que más cómodo me siento y luego tenemos filo explosivo de proximidad ¿por qué no llevo esta de aquí? bueno, pues porque el triple cuchillo este a veces lo falla y tiene que estar muy cerca del enemigo para asegurarte una baja ¿y por qué me pongo el filo explosivo de proximidad? bueno, pues resulta que lo puedes utilizar también como trampa ¿por qué? porque tú cuando lo tiras ese cuchillo si no le da al enemigo se adhiere a la superficie y hace una explosión cuando pasa ese objetivo aparte también le aplica calcinación y luego por supuesto la granada trampa que va a ser indispensable para utilizar esta build en los aspectos, bueno, ¿por qué tengo apuestas de pólvora? bien, porque esta granada, esta granada que tiramos también nos cuenta para recargar nuestra granada entonces va a ser muy fácil, ojito, con esto te matas ten cuidado, es una build muy interesante pero también es arriesgada tienes que tener en cuenta que esta granada también te puede matar a ti y por supuesto, bueno, nos da dos ranuras de fragmentos esto lo que nos hace es que cuando vas matando con habilidades o con armas solares te va dando cargas para poder tirar esa granada la que hace daño masivo bueno, ¿qué es lo que tenemos también? en los aspectos a vuestros puestos porque nos va a recargar más rápido las armas cuando hacemos bajas de precisión y aparte nos da tres ranuras de fragmentos que nos van a ser súper importantes para combinar con los fragmentos que tenemos aquí abajo empezando por el primero, ascuas de antorcha los ataques cuerpo a cuerpo potenciados contra el combatiente nos hacen radiante aunque nos quite disciplina, da igual pero la radiancia si se nota a la hora de hacer daño luego tenemos también ascuas de determinación que los golpes finales con granadas nos curan y creedme, se nota mucho porque vamos a estar utilizando muchas granadas luego aquí tenemos ascuas de erupción ya es que las igniciones solares que vamos a generar con esas granadas cargadas tienen mayor área de efecto luego por el contrario también tenemos ascuas ardientes que derrotar objetivos calcinados otorgan energía cuerpo a cuerpo y crean los espíritus de fuego y esos espíritus de fuego, ¿qué es lo que hacen? bueno, pues eso cuando los recoges te dan energía de granada súper importante para combinarlo con esta build ¿cómo los genera? pues con armas solares o con habilidades solares y luego también tenemos ascuas candentes que derrotar objetivos con igniciones otorga energía de granada si os dais cuenta bueno, aparte también nos sirven las igniciones para los campeones imparables pero si os dais cuenta toda esta configuración es para fomentar la adquisición de energía de granada vamos a ver las armas que tenemos también bueno, tenemos la Monte Carlo ¿por qué? porque esta Monte Carlo cuando tenemos o no tenemos el catalizador da igual si lo tenemos o no nos da una... bueno, tiene una perk exclusiva que es Método Monte Carlo que al causar daño con esta arma reduce el tiempo de recuperación de tu cuerpo a cuerpo y una baja tiene una probabilidad de recargar tu habilidad por completo y luego tenemos Verdugo Real podéis poneros cualquier arma yo siempre os aconsejo que sean solares para que le saquéis partido a esto puede ser un fusil de fusión un arco una escopeta o bien un automático y ahora resulta que el automático de crota también os sirve bastante bien es bastante bueno también con incandescente este no es el mejor pero bueno y el arco también que nos daban en el... o caso gran maestro o caso normal o caso gran maestro en el modo experto también funciona muy muy bien pero me decanto por el Verdugo Real ya que tenemos aquí el slot de munición especial para utilizarlo y que pertengo aquí bueno pues dos muy muy interesantes el primero freno de punta de flecha que le da más estabilidad hace que el disparo sea más vertical bobinas líquidas para aumentarle tanto el disparo como el tiempo de carga de ese disparo lo que hace es rebajar ese tiempo de carga asesino envidioso porque nos va a sobrecargar el arma el cargador del arma con las bajas que hagamos con otra arma y vamos a estar utilizando la Montecarlo acordaros y luego tenemos ráfagas de reserva que nos va a dar un buff de daño con la mitad de ese cargador si vamos a tener... vamos a sobrecargar el arma pues vamos a tener más balas con ese buff de daño en la pesada ¿qué tenemos? bueno desprecio de Brian esto se conseguía... Verdugo Real se conseguía en las misiones de la temporada anterior la mesa de guerra de Marasoft y este... el fusil de fusión lineal se consigue la incursión raíz de las pesadillas aquí tenéis esta configuración que creo que es bastante buena reconstrucción que lo que hace es que nos duplica el cargador o sea nos da 12 balas y luego tenemos reserva de alto impacto que nos da un 20% más de daño a las últimas 6 balas de ese cargador si lo tenemos en 12 pues la última 6 nos da un 20% más de daño hay configuraciones que también son muy interesantes pero bueno me tocó así tampoco quise tocarlo mucho porque creo que es bastante bastante bueno aquí tenemos espoleta de proyección que nos da más alcance o bien batería mejorada que aumenta el tamaño del cargador pero como tenemos reconstrucción pues creo que esta es más interesante y luego los modificadores que tenemos en la armadura venga vamos a verlo y hacer un breve repaso aquí os dejo para que hagáis una toma de pantalla de todas formas os voy a dejar el vídeo partido para que podáis seleccionar el trozo que queréis ver y de todas formas vamos a explicar un poquito qué es lo que llevamos aquí tenemos que potenciar por supuesto la resistencia para nuestro cazador y la disciplina las armaduras no son las mejores las que tengo pero me gusta llevarlo más bien bastante equilibrado para tener también fuerza para el cuchillo y me gusta llevarlo equilibrado aquí qué es lo que tenemos si fue un cinético para hacer orbes con armas cinéticas aquí el localizador de munición pesada y aquí para nuestros compañeros bueno aquí porque tengo el coste de uno y no tenía para poderle más cositas pero creo que es interesante porque al final juegas con tus compañeros no juegas solo siempre aunque sea un lobo solitario pero bueno hay veces que juegas con compañeros y si no tienes compañeros de escuadra te dejo aquí en enlace al discord y una invitación directa para que puedas entrar y unirte a nuestra comunidad que va creciendo día a día luego también tenemos aquí potencia de fuego en los brazos para generar orbes con la granada y créeme que se nota un montón luego aquí tenemos inducción de impacto que causar daño con el cuerpo a cuerpo con ese cuchillo no recupera la granada y bola rápida bueno porque tenía un hueco y así puede tirar más lejos la granada aquí los modificadores que tenemos en el pecho pueden ser de resistencia o pueden ser modificadores que nos den más balas del arma que queremos eso podemos utilizarlo también por ejemplo para las pesadas pero yo creo que es más interesante tener resistencia al daño elemental en las botas recuperación cuando recogemos un orbe que lo vamos a crear con la granada o con la cinética nos va a recuperar la salud un 20% aproximadamente de nuestra salud máxima y dos modificadores de oleadas de armas solares porque al fin y al cabo vamos a hacer más daño con nuestras armas solares que van a ser para aliviar con jefes o con campeones si os dais cuenta en esta build no tengo un arma para sobrecarga pero os podéis poner cualquier ametralladora si es de daño solar mejor que mejor por ejemplo le de las pruebas de Osiris hay más opciones más ametralladoras solares aquí vamos a tener bombardero para reducir nuestra granada cuando hacemos la esquiva y luego tenemos también atracción poderosa que recoge automáticamente los orbes cuando utilizas tu esquiva y aparte dilatación temporal para aumentar el tiempo que vamos a tener el daño de esas cargas elementales vamos a ver que es lo que tenemos en el artefacto y aquí hacemos una paradita para irnos directamente aquí al artefacto aquí podéis seleccionar lo que queráis en definitiva pero bueno vamos a ver lo que yo aconsejo para esta build sobre todo para sacarle más partido por supuesto de Odesifón de solar luego tenemos también orbes elementales solares porque con este combo mientras que estén desestabilizados los campeones reciben daño adicional de tus habilidades y de tus orbes elementales orbes elementales que vamos a crear con nuestras armas solares se los vamos a tirar a los campeones y van a hacer un montón de daño luego también tenemos recoger una maraña o un orbe elemental otorga energía de habilidad que tengan menos cargada o sea que nos va a recargar la habilidad tanto los espíritus de fuego como los orbes como los orbes elementales ojito esas tres cositas y aquí lo que os comentaba bueno pues la ametralladora para los campeones de sobrecarga maestro monocromático pues sí porque hace un 10% más de daño con tu arma o con tu habilidad siempre que sean del mismo tipo que tu subclase y aquí bueno si vas a mantenerte lejos yo te aconsejo que te pongas este explorador de disparos rápido pero si lo tiene un compañero de escuadra también te sirve porque no se le va a aplicar más debilitamiento a los enemigos solamente con uno que lo lleve sería suficiente y en ese caso podrías ponerte este de aquí brazo elemental que lo que hace es que nos reduce el daño que recibimos que coincide con nuestro elemento o sea que si vamos de solar no hace falta que te pongas modificadores de resistencia solar en el pecho puedes hacerlo todo para que sea de otro modificador o bien de francotiradores o bien de cuerpo cuerpo y el modificador del artefacto te supliría ese que va a quitar en tu pecho o sea que es bastante interesante bueno vamos a ver ahora cómo funciona esto y cómo se utiliza venga bueno pues qué mejor sitio que meterme en el ocaso en 1830 pues para probar todo esto y eso fue lo que hice pues como estaba en solitario pues mira ahí lo puedo probar perfectamente entonces me metí tiro ahí la granada que no le hago daño a nadie se pone ahí en una en una maceta y no le hago daño a nadie entonces ya con la monte carlos para recoger ese cuerpo a cuerpo una vez que tengo el cuerpo a cuerpo cargado que veis que ahora me lo da ya cojo tiro el cuchillo hace la baja tiro la granada de pólvora negra cargada la grande y con las bajas que ha hecho me ha vuelto otra vez a cargar esa granada grande la vuelvo a tirar y tengo otra granada ya cargada o sea que fijaros el montón de energía de granada que estamos recogiendo en cuanto se hagan las bajas ahí es granada automática me voy a hacer estos predios de neumuna de los cabal y estamos haciendo lo mismo cogemos los espíritus de fuego cogemos los orbes todo eso nos da energía de granada tenemos cuerpo a cuerpo lo tiramos se nos recarga porque hemos hecho una baja se nos recarga la granada estamos haciendo daño con el fusil de fusión para también hacer esos orbes elementales ahí no tiro o sea no le doy con el cuchillo pero fijaros que se queda allá al fondo para explotar ahí tiro ese orbe elemental y como tenemos también el modificador de las granadas que nos curan cuando hacemos bajas con granadas pues ahora en cuanto hago bajas se me ha rellenado automáticamente la vida cogemos ese espíritu de fuego también nos hace daño esa explosión del cuchillo fijaros y ahora que tiro la granada para recuperar vida veis ha hecho una baja y ya recupero la vida tengo otra vez la pólvora negra cargada y esto es un no parar esto es un no parar de tirar granadas con cuerpo a cuerpo con el cuchillo y haciendo la habilidad de la esquiva oye espero que disfrutes este combo como yo ya solo me queda dejarte el botón para suscribirte darle like activar la campanita y compartir para que toda esta información llegue a más guardianes oye y disfrutarlo como yo me he entretenido con él jugando con él que por cierto viene un combo ahora que voy a subir de titán perita nos vemos muy pronto guardianes muchas gracias y hasta luego chau 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 ¡Gracias!